Lo que estás por ver, es un top de 7 videos de naturaleza muy, muy extraña. Momentos que fueron captados por diferentes cámaras, que nos muestran que en nuestro mundo pasan cosas que no deberían. Desde fallos en la realidad, hasta caer en lo extra normal y paranormal. Así que agárrate muy bien porque esta es la segunda parte de 7 cosas que los humanos nunca debieron ver. Dejaré en la descripción la primera parte, si es que no la has visto. Ahora sí, comencemos. Algunos se dieron cuenta a la primera. A otros, no nos hubiera pasado por la cabeza que hay algo raro en este metraje. Es tu turno de intentarlo. No, bueno, el detalle está en las copas de los árboles, que como bien, nos indica la dirección del viento. Pero, ¿ya viste la dirección en la que ruedan esas mesas y sillas? Si tienes la explicación a este fenómeno, déjanosla abajo en los comentarios. Un video extraído de una cámara de seguridad. Ha impactado y desatado una gran impresión. Como podemos ver, es una motocicleta grande. Sabemos que por la caja de velocidades, estos vehículos no se pueden mover. También podemos observar, como al final se desliza hacia un lado, como si la jalaran con las propias manos. ¿Quién se iba a imaginar que una cámara de seguridad de una casa, común y corriente, podría captar una de las cosas más extrañas que hemos podido ver hasta ahora? El video al principio no tiene nada de interesante, hasta que de pronto, pasa una camioneta gris. En el norte del país, la gente quedó aterrorizada luego de ver un fenómeno paranormal en un parque público. Y lo peor es que varias personas afirman haberlo visto. Fenómenos paranormales inquietan a los habitantes de un pequeño pueblo del norte del país. Una máquina de ejercicios en una plaza habría empezado a funcionar sola por la noche y un casa noticias grabó este video que se ha viralizado por internet. Fantasma atlético con alma de fitness. Cuando se tomó este video, la gente afirmaba que esas luces azules en el cielo son ángeles, debido al raro comportamiento de estas, la cual una se desprende de la otra repentinamente. No se sabe, no se sabe. ¿Serán realmente ángeles? Lo que sí podemos afirmar es que está muy extraño todo lo anterior. Este hombre estaba siendo víctima de algo que lo acechaba. Documentó varias cosas paranormales que no tienen explicación, pero de entre todas, esta fue la peor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ente fantasmal, hombre sombra o puro pedo, ¿tú qué opinas? Este es el video más antiguo de todos, pero no te dejes engañar por eso y por la mala calidad del mismo, más bien, eso lo hace aún más especial e inexplicable. No necesito detallar prácticamente nada, te dejo que lo juzgues ahora mismo. Si el video te gustó, por favor compártelo, deja tu like por si quisieras ver una tercera parte, solo para saber que les está gustando esta continuación. La excelente ambientación musical pertenece a Repulsive. Link en la descripción por si quieres seguirlo. Yo soy Abad, por favor, apoya este canal comentando y dándole like a este video. Si el contenido es de tu agrado, no dudes en suscribirte y activar la campana. Solo es para seguir creando contenido como este. Ahora sí, sin más. Hasta pronto.